bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando la serie estrenada recientemente en netflix que lleva por título el robo del siglo una producción de origen colombiano que nos va a narrar con un poco de ficción esta historia basada en hechos reales ocurrida en el año 1994 donde el grupo de delincuentes se reúne con el fin de asaltar y robar el banco de la república de colombia y en este vídeo te comento qué tal me apareció esta serie si creo que es una buena o no o no es una buena serie no sin antes recordarte que te suscribas al canal activen la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes un like a este capítulo si al final del día te termina gustando dejando de lado el momento spam correspondiente a cada uno de los vídeos continuamos con esta review como señalaba es una producción de origen colombiano y que además está a su vez basado en un hecho real que es este asalto que hubo en el 94 al banco de la república de colombia va a estar protagonizado por andrés parra el mismo de escobar el patrón del mal y también de la serie en netflix donde la serie en amazon el presidente entre otras producciones pero al menos estas dos son de las más conocidas que en este caso va a interpretar el papel de chayo que es este líder de la banda un tipo que es un ladrón profesional o al menos si él se autocataloga con ciertos códigos que a lo largo de su vida ha tratado de mantener siempre sin 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 quebrantar por así decirlo por ejemplo él en todos sus atracos y lo catálogo de esa forma hace atracos limpios es decir sin disparar una sola bala sin que hayan heridos le roba como a personas que en verdad no hacen daños aunque no les hace realmente un daño al robar etcétera es un tipo que al menos tiene códigos para robar y se auto denomina un ladrón profesional y también va a estar haciendo apoyado principalmente dentro del resto del grupo de ladrones pero otro que destaca es cristian tapán quien hace el personaje de molina o el abogado que al parecer tiene una historia ya de años con el chayo y es un poco el cerebro si se quiere de la operación ya es este tipo ya mayor pero altamente capacitado para realizar cálculos predicciones anteponerse a las diferentes circunstancias y un poco guiar o ser esta figura del cerebro de la de la operación y en sí la trama principal de esta serie va a tratar de cómo se conforma el grupo inicialmente el robo en sí que está en el centro de la de la temporada o de esta miniserie y finalmente va a haber un desenlace con escena un tiempo después de haber cometido el robo así que a grandes rasgos es la de eso va esta serie cuenta con sólo 10 capítulos si mal no recuerdo de poco más poco más poco menos de 40 minutos y algunos que duran un poquito menos pero es una serie que se puede ver relativamente rápido pasemos a lo bueno o al menos las cosas que me gustaron de esta serie principalmente la trama es una trama interesante está bien construida al menos hasta que logran o ya se ponen con las manos en la masa por así decirlo a realizar el robo ok el cómo se va construyendo la banda cómo se van poniendo en contacto cómo es esta inteligencia para desarrollar el crimen está bien contado es entretenido te engancha y por otro lado también el mismo protagonista de andrés parra el personaje de chayo te atrapa totalmente su carisma su forma de ser su personalidad cómo estaba trabajado ese personaje es perfecto está muy bien llevado y un poco también es y pasando ya de lleno a lo que quizás no me gustó tanto o cosas que me dejaron un poco al debe está también que el resto de los personajes no tienen el mismo nivel por así decirlo que este protagonista quedan bastante o se siente a rato bastante dejado de lado el resto de los protagonistas o el resto de los integrantes de la banda que hace que prácticamente sea una serie que no debería ser así o sea pero se termina convirtiendo en una serie de un solo personaje y que todo gira en torno a este único personaje mientras que debiese quizás tratarse más de el robo en sí o de la banda en sí me hubiese gustado un poco más ver esta esta relación de banda más que de este protagonista que lidera finalmente todo el atraco y que prácticamente sin él nada existiese está bien siendo el líder de la banda ok pero también tienes otros miembros que de la banda que son importantes y que en realidad sin ellos no se hubiese realizado el crimen y se dejan bastante de lado algunos de estos otros personajes y también otra cosa que quizás no me terminó de convencer o no me terminó de agradar del todo esta serie es el factor suerte porque si bien está el disclaimer en cada uno de los capítulos de que está basado en hechos reales pero también tiene ciertos o ciertas escenas de ficción como para complementar o añadir al final de cuentas la trama o intensidad a la misma serie muchas de estas tramas o subtramas que existen se resuelven mayoritariamente con suerte o en muchas situaciones también que son tensas o que son para generar un conflicto y un interés en el espectador se terminan desarrollando o se terminan en una conclusión dado el factor suerte y eso lo podía perdonar no sé las dos o tres veces que pasa pero cuando ya se vuelve una constante en que cada uno de los conflictos se va a ir desarrollando se va a ir concluyendo al final de cuentas por factor suerte termina sacando al menos a mí me terminó sacando un poco de la experiencia y disfrutando bastante menos esta serie puesto que al final de cuentas decía como ok si está en esa situación complicada algo va a pasar va a tener suerte y va a salir pasaron unos minutos y eso ocurría entonces al final de cuentas como que ya casi al final de la serie era un poco ver de qué había pasado o cuál era la conclusión de cada uno de los personajes más que el propio interés por la trama o por lo que me estaban contando pero bueno en un resumen considero que sí igual es una buena serie es rápida de ver es entretenida también un poco para entender este hecho histórico en lo que es Colombia también un poco las consecuencias que tuvo este robo y por algo es el robo del siglo puesto que la cantidad de dinero que roban es abismal es brutal para la época y por lo tanto es un hecho de importancia y está bien contado como señalo quizás lo que empaña o desde mi punto de vista lo que empaña a la serie es como señalaba estos añadidos de ficción si se quiere que no los resuelven correctamente quizás faltan ahí un poco de trabajo de guión o trabajo un poco de principalmente eso de guión de cómo generar este esta escena de conflicto o este interés adicional de esta misma ficción y no siempre resolverlo con factor suerte sino que a través del trabajo de guión pero bueno en esta ocasión pasando ya al gatómetro para cerrar definitivamente esta review y opinión en el gatómetro le daremos tres gatitos de cinco por lo que señalaba principalmente es entretenida la serie cumple o sea te cuenta la historia de una manera entretenida de este robo del siglo ocurrió en Colombia en el 94 la ambientación está bien hecha los personajes si bien el protagonista al final de cuentas se toma la serie al hombro y arranca con ella solo y guía la serie completamente o casi completamente solo hay uno que otro personaje que son bastante interesantes que esto falta que lo hayan sacado más provecho y que se sienten bastante desaprovechados pero aún así hay buenos personajes secundarios también así que esa es mi opinión respecto a esta serie déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste o si la vas a ver y qué tal te pareció como siempre recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros vídeos que quizás te puedan gustar en el costado de allá te dejo el enlace por la cara del gatóvalto para que hagas clic y te suscribas al canal y dejes un like a este capítulo si como decía en un principio si al final del día te terminó gustando eso sería todo por hoy espero verte en un siguiente vídeo adiós